Y vamos a ver justamente aquí lo que pasó en Fort Lorda con el partido que lo termina ganando Colombia. Dos goles a uno con una selección de Honduras improvisada, última hora, muchos detalles que creo que hay que valorar, que afectaron, digamos, que conspiraron contra lo que realmente se quería como conformación. Vamos a ver justo aquí esta acción en la que rechaza Manilor Figueroa, la gana apreciado, que fue una pesadilla en todo momento, y la sutileza y la calidad de Juan Fernando Quintero para definir del sur de poner a ganar a Colombia. Y la facilidad de un Orlando de Quintero para sacar el remate, no se puso nervioso y la técnica para el remate. Sí, y sobre todo acá el control que hace Preciado. Preciado está para mí entre los tres mejores del juego. Está en el podio. Está en el podio. Tuvo un efecto positivo en el ataque de Colombia este día. Recordemos que Mayno se sumó a última hora, no entrenó, el jugador está definiendo su futuro. Y le tocó hacer pareja ahí con Maldonado, que para mí ha hecho un gran partido, tiro libre. Y aquí está como rechaza bien Bubba López, que siempre Bubba López hace un extra. Seguro. Algo más. No, no. Salva, que te hagan más goles. Ya cuando la maca a Bubba López ya es imposible poder parar un gol. Ya es un gol hecho, imposible de salvar. Y aquí está la jugada ingenua por parte del defensa de Colombia, Candelo, que termina cometiendo la falta clarísima contra Diego Rodríguez. Hizo lo suyo también, ¿no? Llega a ganarle la posición al colombiano. Pero lo va agarrando. Creo que en un momento se agarran los dos. Pero luego lo termina agarrando, queda prendido ahí, Candelo, de Diego Rodríguez. Mira que no se ve. Parece como una llave ahí. Y gran penal de Kervin Arriaga. Arriaga hace todo en la selección. El que tiene confianza, Orlando. Sí, hasta los saques de banda. Tiros libres, tiros de esquina y penales. Es el dueño del balón, tiene el nombre de Kervin en la pelota. Yo le he visto. Bueno, incluso los partidos de las eliminatorias ha ganado eso. Bueno, es un hombre con actitud, con ganas, ¿no? Con liderazgo, podemos decir. Mire, este entró bien al partido, Gonzalo. A fría. Muy bien. Un problema. Como dicen, aún diferente la forma como se presenta con respecto a Quintero. Pero también mostró cosas interesantes. Aquí vamos a ver la jugada de Echará. Y luego, ¿cómo llega a definir? Colorado. Andrés Colorado. Colorado. Para marcar el segundo gol. El paje de Aspría. Aspría le manda la pelota a Chará. Y luego manda el centro atrás. Llega muy bien Andrés Colorado. Qué lamentable por Bubba, ¿no? Porque, mire, le mete la mano. Sí. El balón choca en Bubba. Casi, casi llega a tiempo. Mire, creo que en esa toma se va a ver. Debajo del cuerpo. Sí. Casi, casi tapa Bubba. Y acá, con Aspría. Sí. Es que no sé cómo no fue gol. O cómo no fue penal. Mire, Yacera Aspría. Buscando que le marcaran una falta penal. Pero no hubo falta. Se quita Maynard. Se quita Bubba. Después Bubba va a la pelea con él. Hasta que le quita la pelota. Hasta que le quitó la pelota. Y preciado en el área. Saca este remate. Muy bien Bubba. Le lanza su mano derecha. Y salvó el posible gol colombiano. Ahí está. Muy bien lo que hace Bubba. Que siempre toma una decisión antes. Y luego este disparo que se iba afuera. Steven Vega. De Vega. Un disparo. Se reconforta Colombia. Esto es un vitamina, digamos, para ellos. Que han estado afligidos, deprimidos. Por tantos empates. Y aquí se pierde el tercero. Colorado. De nuevo Andrés Colorado. Primero la llegada por parte aquí de Angulo. Y el disparo que se fue arriba por parte de Colorado. Y atención, esta es una gran jugada de Diego Rodríguez. De Edwin Rodríguez. Y Jorge Álvarez hace el recentro. Bueno, el centro.